Yo no puedo creer que ahora te vaya Sin dejar que yo te dé el último abrazo Dime por qué me bajas la mirada Quieres borrar aquellas huellas del pasado Y aquel que lo sufre Si tienes paciencia algún día en la vida Quizá encontrarás la luz de los sueños Y aquel israelita que al volverte a mí Te amo de verdad Por eso te pienso, por eso estarás Aquí es mi esperanza, pero a veces pienso Que me olvidarás, fue por tu primer beso Que amé la vida, fue tu adiós mi reina Que iré a llorar, fue por tu primer beso Que amé la vida, fue tu adiós mi reina Que hoy oro yo Recordaré por siempre aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que amé la vida, fue tu adiós mi reina Que iré a llorar, fue por tu primer beso Que amé la vida, fue tu adiós mi reina Que hoy oro yo Sí, por tu amor 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 Hoy oro yo Dominicano Con cariño Para la familia de Quiroz Mi gran amigo La familia de Quiroz ¿Dónde están? Intentaré que tú Por fin reneces Y llegaré hasta donde tú Me lo permitas Debes escuchar estas palabras Sobre todo al saber Que eres mi vida Extraño destino Que hoy trae consigo el final Que hoy andaba con un gran amor La vuelta es el mundo Si lo que haga guardas Feliz en tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso ven vamos a hablar Acá vemos ya este profundo silencio Dime a dónde vas Pues por tu primer beso Que a mí la vida Pues por tu primer beso Que a mí la vida Que hoy andaba con un gran amor Que hoy andaba con un gran amor Te llevaré la vida Te llevaré en el alma Que hoy andaba con un gran amor Que hoy andaba con un gran amor Que hoy andaba con un gran amor Quería llorar Quería llorar Si por tu amor Voy a llorar Si por tu amor Quería llorar Si por tu amor Ay mamacita